El AVE que une Valladolid con Madrid y que parte de la estación Campo Grande a las 9 menos cuarto de la mañana ha salido con un retraso de entre 15 y 20 minutos debido a un incidente en el que se ha visto implicado el diputado socialista Oscar Puente. Al parecer el exalcalde de Valladolid ha sido increpado por un viajero, lo que ha motivado que el diputado socialista se haya negado a sentarse junto a él, por lo que ha sido necesaria la intervención de la policía. La policía que es la que ha decidido parar el tren, al final no le ha desalojado y este señor al llegar a Madrid ha repetido exactamente la misma actitud de manera que la interventora ha tenido que volver a llamar a la policía y la policía ha tenido que sacarle al señor en la propia estación de Madrid, en fin. Un hecho que ha desatado las reacciones de los partidos políticos. Pero me parece que cuando la derecha se sube a la tribuna del Congreso y dice básicamente que hay unos españoles que son buenos, los que le votan a ellos, y que el resto, más de la mitad del país, no somos buenos españoles, me parece que está sembrando una división innecesaria y que le pueda hacer daño a nuestro país. Es el propio Partido Popular el que está incentivando ese tono y esas actitudes. En todo caso, Puente ha confirmado que presentará una denuncia por lo sucedido, aunque la policía haya tomado sus datos, los del ciudadano que le increpaba y los de algunos testigos.